Bueno Angelito, un triunfo importante en casa. Buenas tardes, felicitaciones. Buenas tardes, sí, creo que más que nada necesitamos tener una victoria por muchas cosas que se habían hablado con respecto a cómo estaban físicamente, pero creo que hoy demostramos que físicamente estamos muy bien y por eso nos quedamos con los tres puntos. Tuvieron que trabajar bastante, primer tiempo de una manera, el segundo fueron a buscar directamente. Sí, sabemos que no había que desesperarse, que eran 90 minutos y que el gol podía llegar a cesar los 94 minutos. Por cierto, no nos desesperamos y gracias a Gonzalo podemos decir que estamos en la otra fase. Ahora, bueno, a esperar ya lo que viene en la segunda fase. Sí, creo que esperar más que nada los resultados para saber si estamos clasificados, pero creo que un 100% que estamos adentro y ahora le doy a descansar y mañana ya pensar en lo mucho que hay que mejorar para seguir arriba. ¿Cómo terminaste? No, bien, creo muy feliz más que nada por cómo se dio la victoria. Gracias. Gracias a vos. Hugo, sé que estás cansado, está lloviendo, pero bueno, tranquilo ahora el hecho de poder pasar a la segunda ronda, ¿no? Sí, tranquilo, gracias a Dios se los dio. No dependimos del resultado de nadie, nosotros tenemos que saber que tenemos que ganar. Se ganó y a poquito se va encontrando la forma de juego que Jorge quiere y vamos demostrando que nosotros acá adentro tenemos hambre y la gente de allá afuera que alentó todos los 90 minutos también tiene ganas de que nosotros logremos algo. Bueno, eso nos da un poquito de plus a nosotros para meterle un poquito más de ganas. Dos tiempos distintos, ¿no? Si por un lado ya en el segundo salieron directamente a buscar ya con un hombre más en el medio. Sí, los primeros 15 Jorge mandó a Angelito sobre el 5 y bueno, que de a poquito se vaya soltando y quedáramos casi con 3 delanteros y bueno, se pudo lograr, le cortamos el circuito en la mitad de cancha y que ellos habían manejado un poquito la pelota ahí el 5 y bueno, se logró cortar eso y gracias a Dios llegó el gol. Bueno, Hugo, a descansar, a poner la cabeza un poco fría para esta semana y esperar justamente lo que viene ya en la segunda ronda, ¿eh? Sí, como te decía recién, esto le da un plus a nosotros, así que bueno, vamos de a poquito mejorando y entrenar en la semana mentalizado que los plus be off son todas finales como la de hoy, así que bueno, si nosotros queremos seguir pasando de ronda tenemos que ganar a quien sea. Muchas gracias. No, gracias, Hugo, por siempre estar. Bueno, Hernán, fue un partido. ¿Tengo que tenía cierto resultado casi con este resultado, digamos? ¿Que venimos por este resultado? No, 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 para nada. La verdad es que, no, venimos a buscar un resultado positivo, a sumar, aunque sea una unidad o tres, esa fue la idea nuestra. Bueno, pagamos, como dije anteriormente a colegas, pagamos caro un error, pero bueno, no podemos remitir todo el trabajo a un solo instante o a un solo momento, sino que tratamos de tener el protagonismo y darle descanso a algunos de los muchachos y a otros un poco más de minutos y bueno, creo que en línea general el equipo respondió. Bueno, vos es un equipo casi alternativo, donde conociste a algunos jugadores que no habían tenido muchas rodas. Sí, por ahí movimos a algunos muchachos de sus posiciones habituales y bueno, era todo un desafío poder mantener la misma estructura con distintos nombres y creo que por eso dije anteriormente, lo pudimos hacer por grandes espacios, sin duda que San Martín por ahí también con la obligación y la urgencia de sumar a tres nos llevó a eso, pero el primer tiempo creo que no tuvimos mucho sobresaldo y más allá de eso, bueno, después al segundo tiempo intentamos por ahí revertir la historia y entramos en un nerviosismo que bueno, terminamos regalando un poco la pelota. Bueno, ahora a pensar doble, digamos, tu cabeza se parte en dos, digamos, la liga y la continuación del torneo. Sí, tenemos el arranque de la liga, buscaremos eso, yo les decía que donde 9 de julio salga a defender la casaca lo tiene que hacer de la mejor manera, con buena performance, mostrar todo lo que se viene trabajando y bueno, en base a eso, después ver qué es lo que nos depara el argentino, pero bueno, hoy por hoy tenemos que ir afrontando competencia que nos va urgiendo los fines de semana. Lo que fue el partido, bueno, un partido duro, como vieron ustedes, pero bueno, estamos todos festejando y todos contentos. A esperar ahora, bueno, a ver qué rival nos toca por la clasificación. Misión cumplida, Juan, se quería la clasificación y esa se logró. Exactamente, como vos lo dijiste, Eduardo, bueno, la verdad que el sacrificio de los chicos se ve plasmado los domingos en la cancha y bueno, como dijiste, se logró la clasificación y a seguir festejando. Y ahora a esperar a ver a quién toca, a ver a dónde tenemos que viajar. Sí, la verdad, vamos a esperar ahora a ver qué dispone el Consejo Federal del sorteo para ver qué rival nos toca para él. Juancito. Para seguir, disculpame, Rocco, para seguir haciendo historia y maquina. Juancito, una pregunta, escuchábamos que el hinchada gritaba el Pompey no se va, ¿cuál es la realidad de Pompey y Somar que hoy lo están esperando a la salida? Yo te hablé contigo el sábado, ¿cuál es la realidad de esto? La realidad es que todavía ahora tenemos que reunirnos con él porque tenemos que reunirnos a ver cuál es el motivo, si es que es cierto o son rumores del alejamiento de él y reunirnos con él a charlar a ver qué ha pasado. Oficialmente a la dirigencia no ha llegado nada. No, no, por eso te digo, nos vamos a tratar de reunir ahora o ver, vamos a hablar con él a ver qué pasó. Ahora se dice que él habló con el plantel el día jueves y le dijo que se iba a despedir una vez finalizado el torneo del interior. Sí, esos son los rumores de Eduardo, pero bueno, queremos hablar con él, nosotros como dirigencia queremos estar enterados a ver cómo viene el tema.